lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 24 de enero éxodo capítulo 28 haz que comparezcan ante ti tu hermano aarón y sus hermanos nadav abiu eleazar e itamar de entre todos los israelitas ellos me servirán como sacerdotes hazle a tu hermano aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de aarón y así lo consagre yo como mi sacerdote las vestiduras que le harás son las siguientes un pectoral un efod un manto una túnica bordada un turbante y una faja estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano aarón y para sus hijos a fin de que me sirvan como sacerdotes al efecto se usará oro púrpura carmesí escarlata y lino el efod se bordará artísticamente con oro púrpura carmesí escarlata y lino fino en sus dos extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse el cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material es decir de oro púrpura carmesí escarlata y lino fino y formará con el efod una sola pieza toma dos piedras de onise y graba en ellas los nombres de los doce hijos de israel por orden de nacimiento seis nombres en una piedra y seis en la otra un joyero grabará los nombres en las dos piedras como los orfebres graban sellos engarzará las piedras en filigrana de oro y la sujetará a la sombreras del efod así a harón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de israel para recordarlos ante el señor haz también engastes en filigrana de oro y dos cadenillas de oro puro a manera de cordón a fin de fijar las cadenillas en los engastes el pectoral para impartir justicia lo bordarás artísticamente con oro púrpura carmesí escarlata y lino fino como lo hiciste con el efod será doble y cuadrado de 20 centímetros de largo por 20 de ancho engarzarás en él cuatro hileras de piedras preciosas en la primera pondrás un rubí un crisólito y una esmeralda en la segunda una turquesa un zafiro y un en la tercera un jacinto un ágata y una matista y en la cuarta un topacio un onise y un jaspe engárzalas en filigrana de oro deben ser 12 piedras una por cada uno de los hijos de israel cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus haz unas cadenillas de oro puro en forma de cordón para el pectoral ponle al pectoral dos anillos de oro y sujétalos a sus dos extremos sujeta las dos cadenillas de oro a los anillos del pectoral y une los extremos de las cadenillas a los dos engastes para fijarlos por la parte delantera a las sombreras del efod haz otros dos anillos de oro y fíjalos en los extremos del pectoral en su borde interno cercano al efod haz dos anillos más también de oro para fijarlos por el frente del efod pero por debajo de las sombreras cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón los anillos del pectoral deberán sujetarse a los anillos del efod con un cordón azul trabándolo con el cinturón para que el pectoral y el efod queden unidos de este modo siempre que harón entre en el lugar santo llevará sobre su corazón en el pectoral para impartir justicia los nombres de los hijos de israel para recordarlo siempre ante el señor sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el urín y el tumín de esta manera siempre que harón se presente ante el señor llevará en el pecho la causa de los israelitas haz de púrpura todo el manto del efod con una abertura en el centro para meter la cabeza alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo como el que se pone a los chalecos para que no se desgarre en torno al borde inferior del manto pondrás granadas de púrpura carmesí y escarlata alternándolas con campanillas de oro por todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada a arón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él esté ante el señor en el lugar santo y así él no muera haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al señor sujeta el turbante con un cordón púrpura de modo que quede fija a este por la parte delantera esta placa estará siempre sobre la frente de aarón para que el señor acepte todas las ofrendas de los israelitas ya que aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas la túnica y el turbante los harás de lino el cinturón deberá estar recamado artísticamente a los hijos de aarón les harás túnicas cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad una vez que hayas vestido a tu hermano aarón y a sus hijos los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes hazles también calzoncillos de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo a fin de que no incurran en pecado y mueran esta es una ley perpetua para aarón y sus descendientes éxodo capítulo 29 para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio harás lo siguiente tomarás un novillo y dos carneros sin defecto y con harina fina de trigo harás panes y tortas sin levadura amasadas con aceite y obleas sin levadura untadas con aceite pondrás los panes las tortas y las obleas en un canastillo y me los presentarás junto con el novillo y con los dos carneros luego llevarás a harón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás tomarás las vestiduras y le pondrás a harón la túnica el efod con su manto y el pectoral el efod se lo sujetarás con el cinturón le pondrás el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tiara sagrada luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza acercarás entonces a sus hijos y les pondrás las túnicas y las mitras a continuación le ceñirás los cinturones a harón y a sus hijos así les conferirás autoridad y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua arrimarás el novillo a la entrada de la tienda de reunión para que a harón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza y allí en presencia del señor sacrificarás al novillo con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar y al pie del altar derramarás la sangre restante al hígado y a los doce riñones les quitarás la grasa que los recubre y la quemará sobre el altar pero la carne del novillo su piel y su excremento los quemarás fuera del campamento pues se trata de un sacrificio por el pecado tomarás luego uno de los carneros para que a harón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza lo sacrificarás y con la sangre rociarás el altar y sus cuatro costados destazarás el carnero y luego de lavarle los intestinos y las piernas los pondrán sobre los pedazos y la cabeza del carnero y quemarás todo el carnero sobre el altar se trata de un holocausto de una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al señor tomarás entonces el otro carnero para que a harón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza y lo sacrificarás poniendo un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de harón y de sus dos hijos lo mismo que en el lugar derecho y en el dedo gordo derecho después de eso rociarás el altar y sus cuatro costados con la sangre y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre a harón y sus hijos y sobre sus vestiduras así a harón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados de este carnero que representa la autoridad conferida a los sacerdotes tomarás la cola la grasa que recubre las vísceras el hígado los dos riñones y el músculo derecho del canastillo del pan sin levadura que está ante el señor tomarás uno de los panes una torta hecha con aceite y una oblea y meciéndolos ante el señor los pondrás en las manos de harón y de sus hijos se trata de una ofrenda mecida luego ellos deberán devolverte todo esto para que tú en presencia del señor lo quemes sobre el altar junto con el holocausto de aroma grato esta es una ofrenda presentada por fuego en honor del señor después de eso tomarás el pecho del carnero que representa la autoridad conferida a harón y lo mecerás ante el señor pues se trata de una ofrenda mecida esa porción será la tuya aparta el pecho del carnero que fue mecido para conferirles autoridad a harón y a sus hijos y también el muslo que fue presentado como ofrenda pues son las porciones que a ellos les corresponden estas son las porciones que de sus sacrificios de comunión al señor les darán siempre los israelitas a harón y a sus hijos como contribución las vestiduras sagradas de harón pasarán a ser de sus descendientes para que sean ungidos y ordenados con ellas cualquiera de los sacerdotes descendientes de harón que se presente en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo deberá llevar puestas esas vestiduras durante siete días toma el carnero con que se les confirió autoridad y cuece su carne en el lugar sagrado a la entrada de la tienda de reunión harón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo con esas ofrendas se hizo expiación por ellos se les confirió autoridad y se les consagró sólo ellos podrán comerlas y nadie más porque son ofrendas sagradas si hasta el otro día queda algo del carnero con que se les confirió autoridad o algo del pan quémalo no debe comerse porque es parte de las ofrendas sagradas haz con a harón y con sus hijos todo lo que te he ordenado dedica siete días a conferirles autoridad para hacer expiación cada día ofrecerás un novillo como ofrenda por el pecado purificarás el altar haciendo expiación por él y ungiéndolo para consagrarlo esto lo harás durante siete días así el altar y cualquier cosa que lo toque quedarán consagrados todos los días ofrecerá sobre el altar dos corderos de un año al despuntar el día ofrecerás uno de ellos y al caer la tarde el otro con el primer cordero ofrecerás como ofrenda derivación dos kilos de harina fina mezclada con un litro de aceite de oliva y un litro de vino el otro cordero lo sacrificarás al caer la tarde como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al señor junto con una ofrenda de derivación como la presentada en la mañana las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al señor lo harán a la entrada de la tienda de reunión donde yo me reuniré contigo y te hablaré y donde también me reuniré con los israelitas mi gloriosa presencia santificará ese lugar consagraré la tienda de reunión y el altar y consagraré también a arón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes habitaré entre los israelitas y seré su dios así sabrán que yo soy el señor su dios que lo sacó de egipto para habitar entre ellos yo soy el señor su dios exodo capítulo 30 haz un altar de madera de acacia para quemar incienso hazlo cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto sus cuernos deben formar una pieza con el altar recubre de oro puro su parte superior sus cuatro costados y los cuernos y ponle una moldura de oro alrededor ponle también dos anillos de oro en cada uno de sus costados debajo de la moldura para que pasen por ellos las varas para transportarlo prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto es decir ante el propiciatorio que está sobre el arca que es donde me reuniré contigo cada mañana cuando arón prepare las lámparas quemará incienso aromático sobre el altar y también al caer la tarde cuando las encienda las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el señor no ofrezca sobre ese altar ningún otro incienso ni holocausto ni ofrenda de grano ni derrame sobre él libación alguna cada año arón hará expiación por el pecado de las generaciones futuras lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar este altar estará completamente consagrado al señor el señor habló con moisés y le dijo cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas cada uno deberá pagar al señor rescate por su vida para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al señor seis gramos de plata que es la mitad de la tasación oficial del santuario todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al señor al entregar la ofrenda alzada para el señor ni el pobre dará menos tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión de esta manera el señor tendrá presente que los israelitas pagaron su rescate el señor habló con moisés y le dijo haz un lavamanos de bronce con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar échale agua pues con ella deben lavarse a harón y sus hijos las manos y los pies siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al señor alguna ofrenda por fuego deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran esta será una ley perpetua para harón y sus descendientes por todas las generaciones el señor habló con moisés y le dijo toma las siguientes especias finas seis kilos de mirra líquida tres kilos de canela aromática tres kilos de caña aromática seis kilos de casia y cuatro kilos de aceite de oliva según la tasación oficial del santuario con estos ingredientes harás un aceite es decir una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes este será el aceite de la unción sagrada con él deberás ungir la tienda de reunión el arca del pacto la mesa y todos sus utensilios el candelabro y sus accesorios el altar del incienso el altar de los holocaustos y todos sus utensilios y el lavamanos con su pedestal de este modo los consagrarás y serán objetos santísimos cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada unge a harón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes a los israelitas les darás las siguientes instrucciones de aquí en adelante este será mi aceite de la unción sagrada no lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre ni preparen otro aceite con la misma fórmula aceite sagrado y así deberán considerarlo cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote será eliminado de su pueblo el señor le dijo a moisés toma una misma cantidad de resina ámbar gálvano e incienso puro y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático como lo hacen los fabricantes de perfumes agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión frente al arca del pacto donde yo me reuniré contigo este incienso será para ustedes algo muy sagrado y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula pues le pertenece al señor ustedes deberán consagrarlo como algo sagrado quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo éxodo capítulo 31 el señor habló con moisés y le dijo toma en cuenta que he escogido a besalel hijo de uri y nieto de jur de la judá y lo he llenado del espíritu de dios de sabiduría inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro plata y bronce para cortar y engastar piedras preciosas para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías además he designado como su ayudante a a oliav hijo de ajizamak de la tribu de dan y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer es decir tienda de reunión el arca del pacto el propiciatorio que va encima de ella el resto del mobiliario de la tienda la mesa y sus utensilios el candelabro de oro puro y todos sus accesorios el altar del incienso el altar de los holocaustos y todos sus utensilios el lavamanos con su pedestal las vestiduras tejidas tanto las vestiduras sagradas para a harón el sacerdote como las vestiduras sacerdotales de sus hijos el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo todo deberán hacerlo tal como te he mandado que lo hagas el señor le ordenó a moisés diles lo siguiente a los israelitas ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras el sábado será una señal entre ustedes y yo para que sepan que yo el señor los he consagrado para que me sirvan el sábado será para ustedes un día sagrado obsérvenlo quien no lo observe será condenado a muerte quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo durante seis días se podrá trabajar pero el séptimo el sábado será de reposo consagrado al señor quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo una señal eterna entre ellos y yo en efecto en seis días hizo el señor los cielos y la tierra y el séptimo día descansó y cuando terminó de hablar con moisés en el monte sin ahí le dio las dos tablas de la ley que eran dos lajas escritas por el dedo mismo de dios